Dentro de la tendencia bajista primaria del oro, podemos ver cómo ésta se encuentra encajado dentro de un impecable canal bajista desde comienzos de 2014 hasta el día de hoy. Los máximos y mínimos decrecientes son de manual, así como el canal bajista por el que se está desplazando el precio. Así pues, y tras apoyarse a la base del canal por definición zona de soporte, tenemos al precio reestructurándose al alza sin descartar que las próximas semanas termine enfrentándose a la zona de resistencia que le confiere a la parte superior del canal, ahora los 1.215 dólares. En cualquier caso, que nadie piense que el oro ha dejado de ser bajista porque no es así. Estamos ante un simple rebote o fase de reacción dentro de una tendencia bajista de orden mayor.